Reflexiones del 5 de noviembre La calidad de la fe La solución depende de la calidad de fe. El hecho es que no habíamos allanado el camino, no profundizamos en la raíz de nuestros defectos, ni siquiera habíamos rezado como es debido. Siempre dijimos, concédeme mis deseos en vez de hágase tu voluntad. 12 Pasos y 12 Tradiciones, Página 29 y 30 Dios no me otorga posesiones materiales, no me quita mis sufrimientos ni me libera de desastres, pero Él me da una buena vida, la habilidad de salir adelante y la tranquilidad de espíritu. Mis oraciones son sencillas. Primero, expresan mi gratitud por las buenas cosas de mi vida, aunque tenga que hacer un gran esfuerzo para encontrarlas. Y segundo, pido solamente la fortaleza y sabiduría para hacer su voluntad. Él responde con soluciones a mis problemas, reforzando mi capacidad para superar las frustraciones diarias con una serenidad que yo no creía que existía y con la fortaleza para practicar los principios de Alcohólicos Anónimos en todos mis asuntos cotidianos. Pensamiento del 5 de Noviembre Durante nuestros pensamientos acerca de las recompensas que nos han llegado como resultado de nuestra nueva forma de vivir, hemos encontrado que hemos ganado nuevas clases de hogares, nuevas relaciones con nuestras esposas e hijos, también hemos ganado paz y satisfacción, esperanza, fe, caridad y una nueva ambición. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos perdido? Cada uno de nosotros puede contestar a esta pregunta en muchas formas. He perdido gran parte de mi temor. El miedo solía estar apoderado de mí, era mi amo, paralizaba mis esfuerzos. El miedo siempre me bajaba la moral, me hacía ser una persona introvertida e inmadura. Cuando el miedo fue sustituido por la fe, me alivié. ¿He perdido algunos de mis temores? Meditación del 5 de Noviembre Pronto estaría el mundo más cerca de Dios, su voluntad se haría más pronto en la tierra, si todos los que reconocen se dieran sin reserva a ser utilizados por Él. Dios puede utilizar a cada ser humano como un conducto para el poder y el amor divino. Lo que demora el acercamiento del mundo con Dios es la negligencia de quienes lo siguen. Si cada quien viviera cada día para Dios y permitiera a Dios trabajar a través de su persona, entonces el mundo pronto estaría mucho más cerca de Dios, su creador y conservador. Pruego que sea utilizado como conducto para expresar el amor divino. Pido vivir en forma tal que acerque al mundo al Espíritu de Dios. Meditación diaria del solo por hoy La orientación de Dios 5 de Noviembre Podemos acceder a nuestro poder superior en cualquier momento. Cuando le pedimos que nos haga conocer su voluntad para con nosotros, recibimos su orientación. Texto básico, página 110 No siempre es fácil tomar la decisión correcta, Y esto es especialmente cierto para los adictos que por primera vez aprenden a vivir de acuerdo a principios espirituales. Durante la adicción desarrollamos impulsos autodestructivos y antisociales. Cuando surgían conflictos nos dejábamos guiar por esos impulsos negativos. Nuestra enfermedad no nos preparó para tomar decisiones sensatas. Hoy en día, para encontrar la orientación que necesitamos, se la pedimos a nuestro poder superior. Paramos, rezamos y escuchamos tranquilamente dentro de nosotros en busca de orientación. Hemos llegado a creer que podemos confiar en un poder más grande que nosotros. Podemos acceder a él siempre que nos haga falta. Lo único que tenemos que hacer es rezar para conocer la voluntad de Dios para con nosotros, y la fortaleza para cumplirla. Cada vez que lo hacemos, hallamos la orientación en medio de la confusión y crece nuestra fe. Cuanto más confiamos en nuestro poder superior, más fácil es pedir orientación. Hemos encontrado el poder que nos faltaba durante nuestra adicción, un poder a nuestra disposición en todo momento. Para hallar la orientación que necesitamos para vivir plenamente y crecer espiritualmente, lo único que tenemos que hacer es mantener un contacto con Dios tal como lo conseguimos. Solo por hoy, mi poder superior es una fuente de orientación espiritual dentro de mí, y a la que siempre puedo recurrir. Hoy, si pierdo el rumbo, pediré conocer la voluntad de mi poder superior. Podemos acceder a nuestro poder superior en cualquier momento. Cuando le pedimos que nos haga conocer su voluntad para con nosotros, recibimos su orientación. A medida que dejamos de ser egocéntricos y nos centramos en Dios, nuestra desesperación se transforma en esperanza. El cambio también supone una gran fuente de temor, lo desconocido. Nuestro poder superior es la fuente de valor que necesitamos para enfrentarnos a este miedo. Algunas cosas debemos aceptarlas, otras podemos cambiarlas. La sabiduría para reconocer la diferencia llega con el crecimiento en nuestro programa espiritual. Si cuidamos de nuestra condición espiritual a diario, vemos que es más fácil tratar con el dolor y la confusión. Esta es la estabilidad emocional que tanta falta nos hacía. Con la ayuda de nuestro poder superior, no tenemos por qué volver a consumir. Un principio espiritual por día, 5 de noviembre. Cuidar y escuchar. Incluso tras muchos años limpios, separar y conciliar lo que tenemos en el corazón y lo que tenemos en la cabeza no surge automáticamente. Necesitamos un par de ojos extra. Un oyente bondadoso y atento que nos ayude a ordenar las ideas. Vivir limpios, capítulo 5. Las relaciones sentimentales. ¿Qué pedimos? Nuestra relación con otros adictos DNA puede enseñarnos mucho sobre cómo practicar el concepto de cuidado en la manera de relacionarnos con la gente en nuestra vida. Cuando llegamos aquí, la mayoría tenemos ideas distorsionadas sobre el modo de demostrar amor, amabilidad o preocupación por los demás. Independientemente de los hábitos o complejos con los que llegamos, la recuperación mejora nuestra capacidad de cuidar y que nos cuiden. Tener un padrino nos enseña a dejar que otras personas se interesen por nosotros y nos cuiden. Cuando encontramos un padrino o madrina que nos va bien, enseguida tenemos la oportunidad de ver la autenticidad y la generosidad que se describe en la cita del encabezamiento. Por lo general, un padrino es capaz de equilibrar la compasión con la honestidad cuando nos ayuda a conciliar lo que tenemos en la cabeza con lo que tenemos en el corazón. Llegamos a conocer lo que es no tener el control de cómo otra persona nos demuestra su cariño, cosa que puede ser sorprendentemente liberadora. Aceptar la ayuda que nos ofrecen los demás, cada uno a su manera, es una práctica que podemos aplicar a todas nuestras relaciones. De igual modo, demostrar nuestra preocupación por los recién llegados o los ahijados nos enseña a practicar el cuidado como principio espiritual. En el fondo, sabemos de verdad que queremos que los demás sientan la esperanza y la libertad que nos ha dado N.A. Cuidar a los miembros nuevos nos ayuda a escuchar con atención y compartir luego nuestra correspondiente experiencia. Aprendemos a hacer lo que nos toca y a dejar los resultados en manos de un poder más grande que nosotros. En lugar de llenar todas las pausas de una conversación por nuestras opiniones, ponemos en práctica nuestra aptitud para escuchar con interés y atención. Estas lecciones mejoran profundamente nuestra capacidad de desarrollar y mantener relaciones afectuosas. Dejamos que la gente pueda apoyarnos y se lo devolvemos de la misma manera. Cuidar y dejarme cuidar es una habilidad que puedo mejorar constantemente. Practicaré para saber escuchar con interés y atención en mis relaciones. Este fragmento ha sido leído del libro Un principio espiritual por día, primera edición en español, año 2024, copyright, por Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos, todos los derechos reservados. Noviembre 5 En este momento valoro la interdependencia en algún lugar entre la codependencia y la independencia. Hay una posición que yo llamo interdependencia. Quiere decir que dos personas que dependen una de otra y que se complementan, son personas que se nutren, se dan ánimo, amor y se respetan entre sí, sin competir. He aprendido en CODA a trabajar para lograr relaciones sanas y amorosas. Ahora yo deseo relaciones interdependientes y no codependientes. Balancearse entre la codependencia y la independencia, es como caminar en la cuerda floja. Cuando me inclino hacia la codependencia, utilizo mi programa de CODA para retomar el equilibrio, si me inclino hacia el otro lado, recuerdo que el amor se trata de perdonar y vivir en armonía. Afirmación del día Disfruto de ser libre y abierto, a la bondad que me rodea.